Música ¿Sabían que Hamburgo fue la ciudad más bombardeada durante la Segunda Guerra Mundial? ¿O que tal y como sospechan fue aquí donde se inventaron las hamburguesas? Conocida por esto y mucho más, hoy viajamos hasta esta urbe del norte de Alemania donde por cierto triunfaron por primera vez los Beatles En agosto del 60 llegaron aquí para tocar en un bar que está al final de esta calle llamado Indra Este cartelito de ahí que está prácticamente igual como cuando tocaron los Beatles por primera vez Hamburgo perteneció a la Liga Hanseática del Mar Báltico y es una de las únicas tres ciudades-estado de Alemania Pues esta es la plaza del Ayuntamiento de Hamburgo Tiene varias curiosidades, tiene seis ventanas más que el Palacio de Buckingham O sea que es más grande de lo que parece Sí, el alcalde de Hamburgo es como su primer ministro En Hamburgo está el segundo puerto más grande de Europa, un muelle que llena de vida su entorno Estamos en el Fismac, el mercado más popular de Hamburgo Este mercado tiene origen desde hace más de tres siglos Cuando llegaban los barcos y directamente vendían Y a una hora de Hamburgo está Bremen, una ciudad conocida sobre todo por sus músicos En España lo conocemos como los trotamúsicos por la serie de televisión Es la historia de unos animales que dejaron de ser útiles para sus dueños Que eran un burro, un perro, un gato y un gallo Y entonces escaparon de camino a Bremen donde hicieron montar una banda de música Aragoneses por el mundo se subió al avión y aterriza en Hamburgo para conocer qué trajo hasta aquí a cuatro de nuestros aragoneses Así que antes de empezar solo nos queda brindar y disfrutar